Oye, llegó el mariscal, desde la oficina secreta, con su caranga marera, ah, que olvidaste, que con esta no hay quien pueda, que van a hacer. Que yo no estoy apagado, no me maten antes de tiempo, que yo lo que estaba era, haciéndome el muerto, es que tú me viste morir junto, pero no revisaste el cuerpo, que yo lo que estaba era, haciéndome el muerto, te confiaste, te confiaste al verme sin aliento, que yo lo que estaba era, haciéndome el muerto. Yo no sé por qué tú andas diciendo, que mi momento se terminó, que mi suerte se acabó. Yo no sé por qué tú andas diciendo, ay, que mi luz se apagó, Acaso por tu cabeza, por tu cabeza, nunca pasó que yo, que estaba cogiendo un aire nuevo, un aire nuevo para refrescarte yo. Y yo no estoy apagado, no me maten antes de tiempo, que yo lo que estaba era, haciéndome el muerto, es que tú me viste morir junto, pero no revisaste el cuerpo, que yo lo que estaba era, haciéndome el muerto, te confiaste, te confiaste al verme sin aliento, y yo lo que estaba era, haciéndome el muerto, haciéndome el muerto. Yo también tengo mi caché, como un bubi, pero charanqueando, a lo juré yo. Es que tú me echaste rápido pa'l hueco, y me tiraste pa' que te fuera completo, sin tu pasión y sin respeto. Y aquí me tienes gozando, a mí nada me entra y yo sigo cantando, vengo charanqueando, tú pensaste que yo estaba muerto y mira como ando, vengo charanqueando, gozaste, gozaste, pero de mí no olvidaste, deja la broma, reacciona y devuélveme la corona, ahora, que no te diste cuenta, que no te diste cuenta, que no te diste cuenta desde el noventa, deja la broma, que sigo echando globo, la fea te va. Aunque yunio no seas malito, salveme la corona, yo sé que la gente te adora, devuélveme la corona, príncipe me gusta tu coa, devuélveme la corona, yo sé que estás al amor, devuélveme la corona, que estás gozando Chacay, devuélveme la corona, tu talento me impresiona, devuélveme la corona, Alexander, gente de suerte, devuélveme la corona, bonita canta, gata con balones, devuélveme la corona, pero repárcase las medallas, que yo no quiero ni el oro, que bien, si yo no estoy moribundo, yo sigo duro, a mi me quiere todo el mundo, pero repárase las medallas, que yo no quiero ni el oro, no hay tema, si yo no estoy moribundo, no hay lío, a mi me quiere todo el mundo, son míos, que maltrance, ay pero dame un ladito, ay pero apártense, pa yo seguir pegadito, regalando a boleras, que han pasado muchos años, que maltrance, repárase, brinca M del caballo, repárase, oye David, aquí no hay spaino, ay pero apártense, habítele a los yuma, que tú eres un palo en la yuma, repárase, que lindo,